Bienvenidos a este espacio informativo de nuestra visión noticias, como siempre la mejor información de Michoacán, México y el mundo. Que os saluda Héctor Juárez desde el puerto de las Orocarnas y como siempre saluda a todos los que nos siguen a través de señal de cable, pero también a quienes nos siguen a través de internet aún fuera de sus fronteras en Europa, Asia, Estados Unidos o Sudamérica. Arrancando con lo más relevante de la información de Michoacán, recuerdo que integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de diferentes sindicatos como el de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado, de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo y el único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán, bloquearon las entradas carreteras y férreas de la ciudad de Morelia y tomaron las oficinas de diferentes dependencias gubernamentales como las de la Dirección de Pensiones, acciones que se mantendrán hasta las 3 de la tarde de este martes. Cabe mencionar que mediante las movilizaciones, los sindicatos exigen al gobierno estatal que se les paguen los salarios, bonos y prestaciones adeudadas de manera igualitaria a todos los trabajadores magisteriales y del gobierno. ¡Gracias!